¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? Es importante también que se vea que somos un país donde los hombres ya están apoyándonos también, yo creo que yo soy un claro ejemplo de que siempre que les he apoyado por hombres, por jefes o líderes que dijeron bueno vamos por acá y además que creo que también ya todas nos estamos preparando. Nunca estamos 100% seguras de que tenemos todo lo que se requiere para hacerlo pero yo creo que es bien importante lanzarte, hacerlo, empezar trabajando y poco a poco va a suceder las cosas. ¿Cuál es el estilo de Regina? La honestidad. ¿Cómo le hace Regina para ser honesta? Honesta, escuchándome, aprendiéndome a escuchar, aprendiendo a conocer cuáles son mis necesidades y quitar un poco parte de las creencias y los prejuicios en la educación. No me gusta como conformarme con nada, me gusta tener muchos amigos por todas partes, así que yo lo veo digamos que en las personas veo yo el reflejo de mí. Con cada personaje que hago puedo demostrar cosas nuevas y yo como Carmen, como actriz que poco a poco he ido logrando subir este escaloncito de los sueños, es como el decir si se puede, se puede lograr los sueños y si podemos. ¿Qué hiciste para que te amáramos? Pues creo que hacer bien mi trabajo, apoyar a una fundación para niños con cáncer, hacer varios proyectos lo mejor que he podido, ser buena hermana, buena hija, no sé, no sé qué hice, ustedes lo sabrán mejor que yo. Ojalá les hayan gustado las historias, no olviden visitar quien.com para encontrar el detrás de la alfombra roja, lo que pasó en la comida, las mejores fotografías, las mejores declaraciones y todo para coleccionar de las 31 mujeres que amamos.